Hola. Bueno, muy buenas noches. Primero pedir disculpas por la demora, estábamos recibiendo los datos. El informe 30 de abril del año 2020. Los casos nuevos son 41 casos nuevos, con los que suman 656 confirmados. La demora también viene a 650 casos nuevos, con los que suman 656 confirmados, 78 sospechosos, 1.811 contactos directos, 2.029 descartados. Se han recuperado 12 personas más, tenemos 62 personas recuperadas y hay 3 fallecidos, con los que suman 32 los fallecidos. Los pacientes son de Pailón 1, de Montero 2 y de Santa Cruz son 38 pacientes positivos de la ciudad de Santa Cruz. 17 femeninos, 24 masculinos, mayores de 60 años, 3. Los fallecidos son 3 de sexo masculino, 2 son de Montero, de 58 y de 75 años, y uno de la guardia, de 58 años. En terapia intensiva tenemos 22 pacientes y en tubados tenemos 19. Esto nos está mostrando una realidad que Santa Cruz no puede salir de la cuarentena. Tener 38 pacientes en un día de Santa Cruz es señal de que la gente no está cumpliendo con las medidas de seguridad. Y es imposible pensar en que se puedan levantar las medidas restrictivas porque entonces tendríamos una gran subida de casos que nos complicarían, complicarían a la ciudadanía y complicarían al sistema de salud. No hay duda de que cualquier aglomeración nos va a provocar mayor cantidad. Si la gente no mantiene la distancia física entre las personas, si hay un contagiado va a contagiar a los demás. Por eso, el mantener la distancia física, en salir con barbijo, lavarse las manos antes y después de llegar, antes de salir y después de llegar a su casa, principalmente mantener la distancia física es fundamental. Es totalmente real lo que estamos viendo. 38 pacientes en un día nos refleja lo que está diciendo el periodista, que la gente se aglomera en los bancos, en los mercados, en cualquier situación y esta situación es principalmente en la periferia de la ciudad, por afuera del cuarto anillo. Doctor, ¿hay algo para cadena, por favor, los fallecidos con la edad, por favor, doctor? Es uno de 78 años y dos de 58. Doctor, ¿cierto, continúa así? ¿Es decir, Santa Cruz podría seguir en cuarentena un mes más? Es una decisión de las autoridades, pero la gente necesita trabajar y para trabajar va a necesitar cumplir con las medidas restrictivas. No es posible que larguemos a la gente a trabajar si va a trabajar como en este momento se está comportando esta población que está alrededor de la ciudad. Eso no va a haber sistema de salud que aguante, como ha sucedido en otras partes del mundo. Si la gente se va a los conciertos, se va a las fiestas, se va a los matrimonios, como sucedió en Cochabamba, o se va a trabajar aglomerada, amontonada, en un micro, o en un mercado está la gente aglomerada para hacer sus compras, entonces vamos a perder absolutamente el control de todo lo que hemos hecho hasta ahora y eso no es posible. Doctor, ¿hay fotos identificados de manera específica donde se gesta estos contactos? Lo vamos a estudiar esto directamente ya con el gobierno municipal para que se tomen las medidas junto con la policía y el ejército. ¿En cuanto a la paciente cero, doctor, por favor? La paciente cero, sus resultados van a estar probablemente mañana, su segundo resultado. Doctor, ¿no?